Y ahora. Bueno, bienvenidas, bienvenidos y a todos también los que están y todas las que están del otro lado. Gracias por sumarse a las colegas y al colega aquí a este encuentro donde vamos a conversar un poquito sobre antropología aplicada. De hecho, así le pusimos al encuentro, conversando sobre antropología aplicada, experiencias más allá de la academia. De nuevo, gracias por la participación. Un encuentro que organizamos desde una antropología de la praxis, también desde el sitio Antropología Aplicada Argentina. Y la idea es poder dialogar en forma distendida y reflexiva un poco sobre antropología aplicada, sobre las experiencias de antropología fuera de la academia. Dónde es que podemos participar, en qué lugares podemos intervenir. Y ya vamos a hablar de ese concepto de intervención también más adelante. Y un poco el diálogo sería ese. ¿Cuáles son las situaciones, los ámbitos en los que un antropólogo, una antropóloga, en qué aspectos de la vida social puede participar y de qué manera podemos hacerlo? Vamos a estar con Marian Moya, de Argentina, con Maya Neirot, de Bolivia, con María Alejandra Colón, de Guatemala, Gwen Guzmán, de México, y Sergio Gil, de España, mientras esperamos la llegada de Bárbara Arisi, de Brasil, que también será parte de la charla. Bueno, un poco les comento cómo vamos a dividir y organizar un poquito la charla, como les dije, que será de manera extendida y al mismo tiempo reflexiva. Una primera parte donde vamos a conocer la presentación de cada uno de los colegas, y de Sergio también el colega. Una presentación personal, contando un poco sus experiencias con antropología más allá de la academia, de qué manera creen que la antropología, los conceptos, se hacen presentes, o se hicieron presentes en sus experiencias, dificultades, tristezas, alegrías, sentimientos, sensaciones que aparecen en el trabajo, de campo, lo que ustedes quieran libremente. Una segunda parte donde vamos a hablar de la relación con la academia, un poco hablar de encuentros, desencuentros. Por un lado están quienes piensan que hay un divorcio, así, entre la academia y la práctica aplicada. Otros creen que directamente no hay que hablar de la antropología aplicada, porque la antropología nació con un fin aplicado, entonces no existiría tal antropología aplicada. No tendría sentido hablar de una antropología aplicada según esa mirada, ese enfoque. Y por otro lado también están las creencias de que hay formas de producción de conocimiento diferentes, de que hay metodologías de trabajo diferentes, y que, si bien puede haber encuentros, también puede haber algunas diferencias a la hora del ejercicio de la práctica profesional. Y además de eso, también sobre la antropología aplicada, sobre el trabajo profesional, sobre el trabajo fuera de la academia, pesan alguna serie de calificativos, estereotipos, que consideran a la antropología aplicada como intervencionista, que no tiene un cuerpo teórico sólido, etc. Entonces también un poquito iremos conversando sobre ese tema, luego invitamos a todo el público que esté asistiendo a esta charla, a que puedan ir acercándonos las preguntas, ya pueden ir haciéndolo de a poquito, a medida que vayan escuchando la intervención de cada uno de los colegas, y finalmente las conclusiones, aquello que haya quedado en el tintero, lo que quieran decir, lo que estén trabajando, trabajando, proyectos, un cierre personal. Así que vamos a ir comenzando, veo que ha llegado Bárbara, Arisi, y le damos la bienvenida. Vamos a ir conversando, entonces escuchando a la intervención de cada uno de ustedes. Comenzamos con Alejandra. Bienvenida, muchas gracias, te escuchamos. Hola a todos y todas, buenos días y buenas tardes a los y las colegas que están por todas partes, es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Alejandra Colón, yo soy guatemalteca, estudié antropología en la Universidad del Valle de Guatemala, aquí en Guatemala, y luego hice una maestría en la Universidad de Maryland y un doctorado en Bélgica, que realmente nunca imaginé hacer porque mi vida siempre la quise orientar hacia la antropología aplicada. Entonces, un poco a manera de presentación personal, cuando yo estaba saliendo de la secundaria no sabía muy bien de qué trataba la antropología, pero lo que se describía en el pensum parecía genial, por tres razones. Una, porque siempre fui un ratón de biblioteca con temas de historia y ciencias sociales. Dos, porque me encantaba salir a campo y en la época en que yo crecí, que fue durante los peores años de la guerra en Guatemala, salir no era muy fácil y era prácticamente imposible entrar en contacto con personas que no estuvieran en tu círculo más inmediato. Yo tenía muchísima curiosidad de conocer, pero al mismo tiempo tenía una noción que no puedo decir que haya sido muy desarrollada, de que necesitaba un método, necesitaba una forma de poderme acercar al conocimiento de otra manera. Y contando un poco, como con mucha franqueza, mi primer gran choque cultural fue darme cuenta que las personas que somos de la ciudad de Guatemala, las personas mestizas o ladinas, como le decimos acá, estamos atravesados por un gran racismo implícito, muchas personas por un racismo explícito también. Yo creía que porque crecí en un entorno en donde el racismo explícito no se daba, era libre de eso y la primera cosa que me doy cuenta es que no, que nuestra educación, que nuestra sociedad, que las dinámicas políticas son todas plagadas de racismo, y tal vez mi recorrido desde ese primer trabajo de campo que hice hace 25 años hasta la fecha ha sido un recorrido de reflexión, de cuestionamiento, de sentir que triunfo sobre los prejuicios y luego toparme con que siempre están ahí, que están en mis relaciones con colegas, con estudiantes, con personas con las que trabajo, entonces la antropología siempre para mí fue aplicada, nunca pensé en una carrera teórica, nunca pensé en dedicarme a investigaciones que solo fueran a leer tres gatos que igual ya piensan como yo o se van a pelear por pequeños detalles que francamente a nadie le importan. Yo quería que la antropología sirviera de algo y que fuera útil para primero las personas que me habían dado el lujo y me habían abierto las puertas para poder aprender de ellas, entonces mi recorrido básicamente es eso, es una dinámica a veces dolorosa, a veces súper divertida, a veces peligrosa de sumergirme en conocimientos que alguien más me permite hacer, y que al final han hecho que yo me incomode con mi propia historia y que mi propia historia sea un poco la reflexión de lo que es la antropología, que es una ciencia que parte del imperialismo, de la colonización, pero que por razones que tal vez aquí vamos a ir resolviendo, está llena de personas incómodas, de personas que se incomodan, de personas que no están satisfechas con el estatus quo, y en mi vida actual, que es una vida híbrida de enseñar antropología en el pregrado y dedicarme a la antropología aplicada, me sigo topando con personas que están incómodas, con esos chicos y chicas que cada vez más se acercan a que podrían ser mis nietos, pero que siguen pasando, apareciendo generación tras generación, y que tienen básicamente las mismas inquietudes que yo tengo, entonces, para mí, como yo sé que algunos lo sienten, también hay un elemento docente importante, pero es una docencia que no necesariamente está enfocada a formar investigadores que estén desasociados de la realidad. Y entonces, mis experiencias de aprendizaje van desde tal vez lo más extraño en mi vida, que fue mi propio país, Guatemala, que a donde tres horas de distancia es un mundo totalmente distinto, pero donde yo tengo una carga histórica, una carga por verme como me veo, por ver de dónde vengo, por los privilegios que me han permitido ser una mujer que no se casó a los 15 años y no murió en parto a los 16, y por el otro lado, por un hambre de conocer otras culturas, que sigue siendo, digamos, el ansia de la infancia que me lleva a esta carrera, que es haber trabajado en lugares como Timor-Leste, o en la República Democrática del Congo, o en Burkina Faso, lugares que yo los veo como mi antropología egoísta, porque aunque sea un trabajo muy difícil y peligroso, la que está más feliz ahí soy yo, ¿verdad? Entonces, pues sí, la antropología es lo que soy, y es tal vez la identidad más importante en mi vida como persona que se incomoda y que disfruta mucho de incomodar a otros. Se da la palabra. Muy bien. Sergio. Muy interesante, Alejandra. Qué bueno escucharte, ¿no? Oye, nada, agradecerte, Sergio, también la invitación, y para mí es un placer estar con vosotros, y desde esta pequeña porción del mundo, pues explicaros un poquito, porque me hace pensar, ¿no, Sergio? ¿Qué motivos tengo yo para hacer lo que hago y cuál ha sido mi trayectoria, no? Si uno, parece que cuando lleva tanto tiempo ya no se plantea el porqué, pero sí que creo que lo que tengo muy claro, y a ver si puedo explicaroslo, ¿no? En mi situación personal, yo vengo de un barrio obrero, de la periferia de Barcelona, soy español porque no puedo ser otra cosa, a pesar de que amo tremendamente mi país, ¿no? Me encantaría ser cada día una persona diferente en cualquier lugar del mundo. En esa periferia de Barcelona, pues yo tampoco acepto mi estatus quo, ¿no? Y en un momento determinado, pues me apasiona lo que es la historia, porque me enamoro de la anarquía a los 14, 15 años. Barcelona es una ciudad con un gran componente arcosindicalista, yo vengo de ese núcleo obrero, me enamoro abiertamente de la anarquía, y empiezo a estudiar historia pensando que voy a transformar a la sociedad, ¿no? Haciéndome un gran profesor de historia. Y la docencia y las escuelas racionalistas llevarán a la transformación. Lo hago con pasión, comido desde el primer día el trabajo duro de fábrica con los estudios de historia contemporánea, y poco a poco me doy dando cuenta, ¿no? Que aburro a todo el personal explicando la realidad con el discurso estructural materialista ese de la guerra de clases, ¿no? Me aburro hasta yo y lo confieso. En un momento determinado, aunque sigo enamorado de la anarquía, a día de hoy sigo enamorado de la anarquía, la antropología se cruza en mi camino. Y cuando termino historia, me planteo, pues, hacer otra... Entrar en otra disciplina, porque la segunda pasión mía era mirar y mirar y rodearme de gente y escuchar a la gente. Uno no puede transformar la sociedad si realmente no ama a aquellos que son como él, ¿no? También comparto contigo, con toda la carga de prejuicios, Alejandra, que tenemos y que no podemos liberarnos y que nos hacen como son también, ¿no? No somos más que eso. Que humanos que se equivocan constantemente y que se comparan constantemente incluso con sus tropiezos. En cualquier caso, empiezo antropología y la abandono porque la vida me fuerza a tener que ganarme la vida aún mucho más dura de lo que me la venía ganando, ¿no? En un momento crítico de mi vida, con 22, 23 años, cojo un pequeño negocio con unos compañeros del sindicato, que es un bar y un restaurante, y esa es mi segunda etapa en la vida. Llevo 22 años construyendo bares y restaurantes y haciendo de eso, pues, mi profesión y ya mi oficio. Es decir, soy restaurador, en mi trayectoria han sido 17 restaurantes y ahora sigo, en otro momento de crisis nueva, pues aún dirigiendo y pivotando con restaurantes y bares en la ciudad de Barcelona. En un momento dado, hay una etapa muy centrada en el mundo del bar y del restaurante, la explotación. Me convirtió en un empresario occidental, nada de vocación, quería desarrollar mis proyectos y la forma de llevar a cabo era así, va transformándose, vuelvo a la academia en torno al 2010 y entro otra vez, pues, en la antropología. Pico a la puerta del viejo departamento de la UB, me dicen que la forma para conectar es una maestría, un máster, y ahí vuelvo a conectar. En ese momento tengo un trabajo de investigación sobre los toros, sobre la última escuela tabulada de Barcelona, ya está prohibida la fiesta nacional que se llama en la ciudad de Barcelona y en cualquier caso, yo intento descubrir allí quiénes son los resistentes últimos que están ahí, pues, eso, formándose para ser matadores de toros que nunca van a ser porque van a haber un toro y ahí un compañero, un buen amigo, me dice, Sergio, abandona el tema de la investigación en torno a la escuela tabulada y debes trabajar sobre los bares. Cuando me suelta eso, me doy cuenta que lo que yo venía haciendo como trabajo nunca había abandonado la antropología, se me había dado bien precisamente porque había llevado mi carga formativa y mi inquietud hacia el servicio también de hacer mejores momentos a la gente, y de escucharles y entender lo que pedían y centro mi trabajo de investigación en la artesina de la maestría sobre los bares y restaurantes. Ahí me encuentro una realidad y es que hay cierto rechazo por parte de los compañeros del máster. Yo pertenezco a otra generación. Yo he tenido éxito en el mundo de los negocios en ese momento, al menos eso leen ellos, y creen que mi trabajo de campo lo que yo puedo hacer es de segunda división. Yo me doy cuenta que si toda la vida he trabajado no podía aparcar mi trabajo y volcarme solamente en una especie de sueño que no validara constantemente. Es decir, me entrego a formar una metodología, una investigación que me sirva como una jugada de carambola del billar para múltiples cosas. A propósito de esto, organizo tres locales nuevos en Barcelona, hago una etnografía comparada de tres locales de nueva fábrica que yo dirijo y lanzo unas preguntas. Y ahí empiezo a darme respuesta. Me empiezan a llamar constantemente como asesor gastronómico otros restaurantes. Tengo éxito en esos locales, funcionan, la gente viene, hay vida y a eso, en un momento dado, empiezo a llamarle gastropología como una asesoría gastronómica, como una consultora donde la metodología es la propia de la antropología aplicada. Es decir, tropiezo con los bares, no quiero hacerlo. Tropiezo con la antropología, camino de ida y vuelta, de la antropología, de la antropología al bar. Y ahora me encuentro, pues si gastropología es una realidad, ahora mismo estoy diseñando para este viernes pues un encuentro de los principales chefs de Barcelona que han encontrado a la Estrella Michelin, nos escuchan, les somos útiles, nos solicitan y es muchas cosas esa gastropología actual que tiene a ocho personas interviniendo abiertamente en el trabajo y es una empresa donde la antropología pivota entre la gastronomía y la propia antropología. Luego hablaremos de qué es aplicado, de qué no es aplicado, pero yo no he sabido separar mi vida de la antropología como no he sabido separar mi vida de mi oficio actual que es el restaurador como me es incapaz desenfocarme y mover. Me tengo que ganar la vida, disfruto con lo que hago, he fabricado mi herramienta, mi herramienta viene de una raíz, de una matriz muy clara y esa matriz es la antropología con todas sus formaciones de conocimiento. Actualmente soy docente de varias universidades, doy maestrías, algunas de gastronomía y otras de antropología y estoy en un doctorado, final de mi doctorado, también con mucha paciencia en ciencias gastronómicas, que es el primer doctorado a nivel mundial que hace la Universidad de Mondragón en el País Vasco sobre ciencias gastronómicas y por suerte han dejado un apartadito para que desarrolle la antropología aplicada. Y doy paso. Muy bien, sí. Muchas gracias, Sergio. Maya. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto aquí compartir entre colegas nuestras experiencias y discusiones justamente en una rama que implica también mucho proceso de reflexión, aunque muchas veces nos ataquen a los aplicados de estar alejados de la teoría, en realidad creo que es el lugar que más nos implica reflexiones constantes en términos metodológicos y teóricos, aunque intenten mostrar muchas veces lo contrario, ¿no? Bueno, yo estudié antropología aquí en Bolivia, en la UNSA, en La Paz, y en realidad comencé a inclinarme en la antropología aplicada de una manera muy, no sé, yo empecé la carrera y el primer año de repente notábamos alguna diferencia con varios compañeros y decíamos como que había como docentes que los teníamos todo el tiempo en la universidad y teníamos docentes que todo el tiempo andaban viajando y demás, que eran justamente los que hacían la antropología aplicada y que estaban viendo el tema de problemas mineros, problemas carreteros en los pueblos indígenas y demás, y fue a partir de ahí de ver eso que a mí me llamó la atención y le comenté a un docente y fue el docente que me dijo, bueno, te animas, vamos a hacer entrevistas a poblaciones afectadas por la minería y ahí fue que comencé un poco ya ahora un poco más a adentrarme en la antropología aplicada y me encantó la verdad esa práctica ya más que implica también una reflexión fuerte política, ¿no? y comencé ahí a adentrarme y luego giré en torno al pluralismo jurídico ustedes saben que en Bolivia se dio un proceso todo en el cual se tomó mucho de las epistemologías del sur en la construcción de la nueva Constitución Política del Estado y que se planteó muchos modelos en temas de justicia en temas de salud en temas de política y yo comencé en el tema del pluralismo jurídico y luego por un diplomado que hice acabé en la salud pública en Bolivia tenemos el modelo de salud en la SAPSI como modelo familiar comunitario e intercultural y que de repente gracias a la antropología aplicada en el que trabaja en una ONG de salud y de repente en campo nos dábamos cuenta que estábamos discutiendo los grandes problemas de la antropología y de las discusiones teóricas con gente que ni siquiera era antropóloga estábamos discutiendo con personal médico y cómo aplicábamos y qué se entendía por intercultural y multiculturalidad y ahí nos encontrábamos también con las limitaciones de qué se entiende por cultura y muchas visiones esencializadas desde los mismos agentes estatales y cómo llevó eso también a discutirlo con agentes estatales pero también con el médico día a día hay que no ver como la cultura o la identidad con un vector esencializado sino en un vector histórico para así de repente aplicar lo mejor la interculturalidad en la práctica cotidiana y en realidad en ese momento como que somos un equipo de tres antropólogos nos mirábamos y hacíamos miércoles sin querer llegamos a este tipo de discusiones que la academia se las está planteando constantemente pero a nosotros se nos planteó como un problema práctico y en realidad en esa medida es que bueno nosotros desde lo que hacemos consideramos siempre que la antropología aplicada en realidad viene justamente tan estrechamente vinculada y contrariada con la academia en el fondo también tiene mucho en común y en el fondo nos ha llevado a reflexiones que durante mucho tiempo venimos discutiendo de la antropología pero que también surgen en el sujeto con los objetos que trabajábamos en este caso con los médicos con agentes estatales que muchas veces desde tal vez un trabajo más académico se omite es otro tipo de relacionamiento que también nos lleva tantas reflexiones también teóricas y metodológicas que deben ser tomadas en cuenta y claro desde la academia muchas veces recibimos críticas fuertes pero también sabemos que somos nosotros los que estamos en ese proceso de ver cómo se aplica todo lo que el papel soporta en el caso nuestro en Bolivia tenemos un marco jurídico muy grande la constitución es muy linda pero cómo lo llevamos a la realidad y cómo nos volvemos en realidad cómo hacemos que eso se transforme en algo concreto no solo se queda en el papel y la verdad es que en esa medida es que yo estoy enamoradísima de la antropología aplicada porque me ha permitido justamente todo ese aporte teórico y demás verlo y cómo somos agentes también de transformación en ese camino a veces nos acusan también como que ay es que ustedes están en ONG y el financiamiento y la mente colonial como si la academia no tuviera también esos problemas teóricos como si la academia fuera pura y que en realidad también nos planteamos como un territorio de disputa también de acusaciones mutas que en realidad deberían llevarnos a un proceso de repetición conjunta y no simple acusaciones que nos hacen en el marco de la intervención y otros conceptos que nos achacan muchas veces de manera negativa bueno ahí acabo y paso la postura muchas gracias marian bueno gracias sergio por la invitación buenas tardes a todas a todos me parece que este espacio es súper valioso porque necesitamos ya que en la academia no se debate mucho estos temas bueno tenemos que crear espacios por afuera y por eso me parece muy oportuno este encuentro bueno mi nombre es marian mocha yo soy docente investigadora en la universidad nacional de san martín en esa universidad dicto la materia antropología aplicada en el grado y en el posgrado y también soy consultora bueno cursó una maestría en sociología de medios y el doctorado en japón en tokio donde viví 10 años y soy licenciada en ciencias antropológicas por la UBA quiere decir que este a mí en mi opinión la identidad me la dio el grado no el posgrado entonces este siempre seguí trabajando en antropología incluso mi tesis doctoral que es en sociología tiene todo un tinte antropológico muy importante y después bueno doy otros cursos de grado y posgrado en otras instituciones sobre patrimonio cultural gestión del patrimonio cultural inmaterial sobre antropología y medios de comunicación y sobre sociedad de cultura japonesa que son también los ámbitos donde me desempeño como en la antropología aplicada bueno ¿cómo llegué a la antropología? era una de las preguntas que nos hacía Sergio bueno desde chica me apasionaban las culturas y también las momias los esqueletos pero al final me quedé con la gente viva y por eso estoy acá bueno voy a mencionar muy brevemente dos experiencias de antropología aplicada acá en Argentina tuve otras experiencias pero estas me parecieron que eran interesantes para para puntualizar algunas cuestiones que tienen que ver con la discusión que vamos a seguir hoy la primera experiencia fue justo después de graduarme era muy verde y y no tenía mucho que ver con la mi formación en antropología social porque era antropometrista en un hospital público en un hospital de pediatría y medía a los chicos en el área de crecimiento y desarrollo las medidas antropométricas los pesados etcétera entonces terminé en ese trabajo si bien no fue una experiencia muy rica a nivel de antropología social aplicada pude entender muy desde adentro el mundo de la medicina que es muy interesante el otro caso al que me quiero referir este es más complicado que es el trabajo como asesora en el ministerio de cultura de la nación acá en argentina y realicé asesoramiento en el campo patrimonial específicamente en relación al patrimonio cultural inmaterial que es el ámbito de incumbencia de la antropología en temas de patrimonio y la gestión cultural en el estado es muy complicada no solamente porque la cultura siempre es la hermana menor de todas las demás áreas estatales de todos los demás sectores sino también porque hay que hacer muchas negociaciones en ese campo este concepto de negociación me parece que es bastante interesante para pensar la antropología en general y la antropología aplicada en particular por ejemplo en relación a lo conceptual había que negociar todo el tiempo la definición de cultura o la definición de patrimonio cultural y patrimonio inmaterial que en la academia siempre tendemos a problematizar todas las definiciones y en la gestión pública me encontré con que había que usar sí o sí definiciones que estaban bajadas en este caso por UNESCO a través de su convención referida al patrimonio inmaterial la convención es un documento jurídico que impone sus definiciones y la aplicación de esas definiciones y ese era uno de los problemas claro la definición de cultura que manejan en el sistema de Naciones Unidas no tiene mucho que ver con las definiciones de cultura que nosotros manejamos ahora hoy en antropología y el otro problema era que el campo patrimonial está hegemonizado por los arquitectos en primer lugar y también por los arqueólogos pero sobre todo los arquitectos entonces hay como una tendencia a extrapolar los métodos de la arquitectura por ejemplo para hacer relevamientos entre comunidades en el caso de patrimonio inmaterial y es muy distinto trabajar con cosas con objetos con edificios con monumentos que trabajar con personas entonces bueno eso fue un tema que fue bastante complicado y generó muchas discusiones y otro gran problema en el ámbito estatal con esto termino es que nosotros como antropólogos bueno nuestro métier nuestro oficio es el trabajo de campo etnográfico y se supone que tenemos que estar en territorio con las comunidades pero a veces las lógicas administrativistas y burocráticas de ciertos funcionarios del estado y ojo no estoy hablando de estado como una abstracción sino de personas concretas que son las que tienen estas esta forma de concebir el trabajo en la gestión cultural digamos no entendían esta necesidad que tenemos desde la antropología de estar en contacto directo con las comunidades y terminamos trabajando detrás de un escritorio detrás de experientes esperando las horas reglamentarias hasta que se terminara nuestro día laboral y algunas hasta leían el diario en internet o jugaban al solitario entonces eso bueno de a poco me hizo ir de ese espacio pero lo que sí rescaté y esto me parece que es interesante es que cuando puede haber una inserción en esos espacios el resultado interesante es que se crean redes de contactos muy importantes y para la antropología aplicada tener una red de contactos es un capital enorme si uno después se quiere dedicar a la actividad privada ¿no? entonces bueno eso es lo que rescato de esa experiencia y otro tema también también en este caso eran grupos interdisciplinarios con muchas profesiones involucradas arquitectos sociólogos economistas trabajadores sociales entonces nosotros y además las comunidades por supuesto entonces una de las cosas que todo el tiempo hay que hacer en estos espacios es digamos tratar de adaptar nuestros discursos nuestra jerga antropológica que muchas veces es muy retorcida muy compleja incluso para nosotros que pensamos que decimos cosas muy inteligentes a lo mejor no estamos diciendo nada digamos la necesidad de adaptar nuestro discurso académico antropológico para poder interactuar con otros actores que no vienen de la antropología ¿no? además el tema del tiempo que el tiempo en el espacio de gestión son mucho más acotados que los tiempos académicos por ejemplo para hacer trabajo de campo y también las lógicas económicas ¿no? no son las mismas nosotros en la universidad estamos acostumbrados a ganar muy poco ¿no? y donde pesa mucho el prestigio ese capital simbólico en antropología aplicada eso no cuenta mucho y nosotros necesitamos ganar dinero porque estamos en la sociedad capitalista el día que no haya más capitalismo veremos como haremos pero por ahora necesitamos percibir un salario ¿no? y a veces cuando salimos de la academia pensamos con la cabeza académica y eso no ayuda mucho en espacios de gestión bueno eso por ahora es todo gracias muchas gracias bueno vamos a escuchar entonces la palabra de Gwen Gwen ¿te tenemos? no sé si Gwen no se está escuchando pero bueno si no continuamos con con Bárbara que ha llegado finalmente Bárbara bienvenida está Gwen está Gwen creo está Gwen sí no cambiamos no pasa nada cambiamos el orden no hay problema no hay problema el orden de los factores no altera tanto bueno un gusto perdón por haber entrado tarde yo había escrito que era las 7 en el horario de Holanda pero era las 6 entonces me puse porque no voy a entrar antes que bien porque si no me hubieran perdido todo un gusto gracias por la invitación a Sergio a los demás que conozco ahora virtualmente un gusto conocerlas y conocerlos bueno yo ahora estoy en Holanda y salí del gobierno brasileño porque soy maestra en Lagunila es una universidad traje aquí para hacer una propaganda de mi facultad mira que bonitinho el logo muy bien del como un dibujito de Latinoamérica debería haberlo hecho así ¿no? pero no lo hicieron así la Universidad de la Integración Universidad Federal de la Integración Latinoamericana es donde yo soy maestra pero ahora estoy en licencia porque iba a entrar un gobierno que me pareció muy peligroso para mi área y para los pueblos indígenas con quienes yo trabajo entonces vislumbré lo que pasaría y pedí una licencia de tres años no remunerada entonces me vine a Holanda donde yo también hago pesquisa y hice ese año entero pesquisa sobre basura es mi nueva área de investigación pero yo como Sergio habló antes también he cambiado mucho de área de estudio yo tengo también una juventud activista anarquista en común con Sergio me alegró cuando empezaste a hablar y nunca pensé en hacer trabajo de fábrica como vos yo no hicimos más eran organizaciones que conocí en la época que era joven las campesinas del movimiento de los sin tierra en Brasil y un gusto veo hoy otra cámara abierta de Sergio y entonces mi vida académica empezó en el periodismo yo hice vaquire rato en Porto Alegre una ciudad del sur de Brasil en comunicación y siempre ligada al activismo también al activismo social entonces varias cosas yo hice a lo largo de mi vida en el área del arte y en el área de de movimientos sociales tanto de lucha por moradía yo hoy día tengo 50 años y vivo en una casa ocupada acá en Holanda en un spot antiguo que era un hospital católico romano mis amigos dicen con 50 años sigue compartiendo tu ducha y la y así soy feliz pero mi trayectoria académica entonces empieza en la comunicación después trabajé como periodista muchos años y finalmente cuando tenía 33 años fui a la Amazonía como traductora de un periodista y fue tan así tan terrible el texto que él escribió que yo pensé wow yo era la traductora yo creo que tengo que hacerme antropóloga mi maestro siempre dice que yo me hice antropóloga por rabia porque ahí digo no eso no es posible que alguien haya estado en el mismo lugar que yo yo era su intérprete traducía del portugués al inglés y no pero nada que él escribió es lo que yo sentí y viví ahí entonces tengo que escribir mis versiones y me puse en el crisis con el periodismo y entré en la antropología y no salí más o la antropología no salió más de mí más bien así entonces me involucré en la antropología y trabajé con los pueblos indígenas que conocí en esa ocasión y hasta ahora sigo trabajando con ellos ahora no más como pesquisadora más como miembro del movimiento indígena voluntaria y les hago trabajos de varios tipos de de esa palabra que habló María Moya me hizo pensar que era lo que yo había elegido trabajar era si hacíamos en la antropología aplicada si hacemos negociaciones mediaciones puentes como habló Maya por veces nos acusan entonces a los antropólogos aplicados también es una provocación de Sergio de ser como como era la palabra que Sergio utilizó Rolaputé como así es una de las críticas es que se dice ah la antropología es siempre con otro interés ¿no? estás representado el interés de quien te está financiando pero si uno es buen antropólogo va a ser como nos enseñó el viejo Gramsci que escribió su obra preso pero no era anarquista pero era vecino y nuestro esa idea de que somos una brecha ¿no? somos también una brecha y entonces si le llevamos en cuenta que estamos en un permanente hacerse uno mismo alguien más abierto a la otredad ¿no? esa idea también de Sergio a mí me gustaría cada día ser uno creo que todos los antropólogos tenemos un poco eso nos gusta el otro el otro es más interesante que uno mismo a veces es bueno volviendo volviendo si no me voy en las ideas variadas bueno ahí yo entré en la antropología me quedé ahí y creo que ese es un lugar bien abierto para estar ¿no? creo que es un lugar interesante importante de ser activista de estar en la antropología aplicada permanentemente que no te deje la antropología académica engolfarte a veces es difícil ¿no? porque como dice Marien tenemos que pagar las cuentas al fin y al cabo entonces vivir bien barato es importante a veces o hacer unos cruces inteligentes como ese que dice Sergio de trabajar gastronomía y antropología yo trabajo así también tengo activismo político en primer plano pero junto otras cosas juntas y también a veces me gano dinero porque me están dando una beca ahora tenía beca para estudiar la basura en Holanda pero sigo escribiendo sobre los pueblos indígenas que son mi pasión mis amigos mi gente entonces creo que eso también hace un poco subverter la agenda ¿no? esa cosa activista me pagan para eso pero yo hago eso y hago otra cosa más claro que a veces es muy difícil acá en Holanda la academia es tremendamente neoliberal estoy muy feliz de que hago parte así solo como visitante porque acá es peor que es en Latinoamérica creo que los colegas acá son más esclavos del sistema que nosotras en Latinoamérica pero también esa idea de subverter las agendas de trabajo creo que es lo que la antropología sabe hacer y nos propiciamos eso no marqué mi entrada de tiempo acá entonces espero que me paren porque yo hablo así entonces yo escribo hoy día sobre cosas variadas sobre trans por ejemplo yo escribo sobre gay indians es un libro que escribí en Brasil con otro colega de Brasil de la Amazonía después escribimos otro libro que va a ser lanzado en 2021 que se llama Queer Natives en Latinoamérica que también es y ahí la gente dice eso es súper tabú porque incluso los indígenas que son lesbianas o se identifican como homosexuales son muy tirados al lado entonces la antropología eso nadie me pagó para eso yo estudio hoy día basura pero digo eso tenemos que escribir tenemos que escribir por militancia LGBT ¿no? Queer indígena y Two Spirits que es el término de los canadienses de los norteamericanos indígenas esa esa cosa de no prenderse me paguen para eso yo hago eso entrego deliver ¿no? cumplo pero hago miles de otras cosas que creo que es ese lugar nuestro de mediador y de puente y esa red de contactos que habló Marian es nuestro capital principal y no usarlo en favor propio pero en favor de la gente con quien te hiciste parte de la comunidad es el más importante ¿no? Ahora estaba acá trabajando en otras cosas en ese verano acá en Europa en julio y la gente me pedía ayuda porque el corona empezó en la Amazonía y estaba llegando en la tierra indígena donde yo estudié muchos años y si hay un diagnóstico de salud que tal vez te interese algún día lo hice para una ONG hace muchos años en 2011 y la gente me llamó Bárbara queremos ayuda tenemos que conseguir dinero entonces me puse a manejar aquí y cuando vi había levantado 80 mil dólares para la gente y la gente me dice pero ¿cómo lograste? yo ni sé bien cómo lo logré empecé a mandar e-mails para un montón de gente y cuando veo salió dinero de Amazon Watch me llamo un día una chica de Avaz esa que firmamos Avaz yo siempre firmo de Avaz soy acá también miembro de la Amnesty International hago parte de pila de cosas la gente me dice ¿sabe alguien que necesite dinero para la claro sí tengo una lista de comunidades que necesitan comprarse protección EPIs ¿no? toda la cosa entonces papá cuando veas lograte pero yo no me pongo en medio yo pongo directo la gente en contacto mira ustedes tienen dinero quieren gente aquí están las comunidades indígenas ellas te van a explicar qué quieren y cómo quieren y yo no me pongo ahí en papel de mediadora me hago más puente de esas cosas yo creo que así es la mejor manera de hacer antropología no pegarse solo y seguir así un poco tu pasión y de una cierta manera tu activismo ¿no? o tu manera de estar en el mundo y cómo te enseñaron los pueblos con quien has convivido has tenido la chance de convivir ¿no? y aplicar eso voy a parar porque si no me emociona y vamos a escuchar más la gente que me pareció muy interesante escucharlos y escucharlos y perdón por la intervención así bien en varios lados pero es que soy así hago un montón de cosas al mismo tiempo no además vas a continuar después así que sí paso la palabra a otra gente para escuchar a la gente a ver si ahora estamos con Gwen que estaba con unos problemitas de comunicación me estaba diciendo a ver si ella si ahora la tenemos conectada si podemos escucharte Gwen despegamos la cámara también tal vez mejore su internet a ver ahí Gwen estamos sí estoy creo que ya estoy muy bien ahí sí ok bueno pues mi nombre es Gwen Guzmán yo soy de México estoy muy muy contenta de estar en esta charla y bueno yo soy socióloga de primera formación y me dediqué a nueve años a la docencia a nivel bachillerato obviamente en el área de ciencias sociales pero desde que estudié sociología pues siempre hubo casi a finales de la carrera por la antropología me enfoque más como en los estudios culturales y hice investigaciones sobre eso en digamos a nivel universitario ¿no? pues sí del 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 colegio eh me dando clases me di cuenta que es importantísimo estar actualizados ¿no? y aparte como una responsabilidad profesional y pues siempre tuve la inquietud de continuar estudiando seguir una maestría o este o otra licenciatura y por fin decidí entrar a antropología social y a decisión que he tomado este actualmente tiene recién dos años que me gradué de antropología pero siempre estuve y pues evidentemente ahora mi campo me parece mi panorama se abrió muchísimo con la antropología y me ha ayudísimo tener la la base de la sociología siempre me interesé por estudios urbanos pero justo casi al final de la licencia no parte del programa sino como adicional y de ahí me empecé con un tema en el cual ahora estoy muy ligada desde hace un año y es más o menos de lo que les voy a hablar el día de hoy porque es la experiencia que tengo a seguir en el corto plazo bueno me inscribí para hacer un servicio social que es como poner en práctica y labor como parte del requisito de titulación e ingresé a las direcciones periciales de la Fiscalía General de la República el haber tomado con anterioridad esta clase de antropología jurídica me ayudó bastante con lo que es esta área de trabajo que principalmente se encarga de realizar peritajes antropológicos tuve la oportunidad de trabajar en la institución digamos de mayor importancia a nivel nacional y bueno tuve contacto con diferentes áreas de la antropología principalmente los servicios periciales generalmente se cree que la mayor parte de la me parece que volvieron los problemas de conexión a ver si ahí te tenemos trabajo es para la la física y la bioarqueología o la arqueología te perdemos por momentos por momentos te perdemos no sé si soy yo o todos están escuchando acá es Bárbara yo creo si despegamos nuestras cámaras dejamos solo a Gwen con la cámara va a mejorar ah puede ser eso mira esos datos yo estoy aquí pero voy a despegar dale 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 creo que se queda mejor Gwen vamos a hacerte caso a ver si 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 bueno comentaba que el área de antropología forense se enfoca en tres antropología física arqueología y antropología social evidentemente yo trabajé como apoyo en el en el en el área de peritaje de antropología social o peritaje cultural ahí me di cuenta que el vínculo con la con la institución y una institución de estado me generó un poco de conflicto ético yo estaba como en contra de la institucionalidad sobre todo de una institución calía y sobre todo la mayor o sea una institución de estado sin embargo trabajando ahí me di cuenta que a veces el área de oportunidad o el área de trabajo de un antropólogo bueno de algunas disciplinas sobre todo de las ciencias sociales porque también comparto la sociología a veces el vincular el conocimiento tiene que ser mediado en una en una institución si bien hay vicios como en la academia también ya lo platicaremos más adelante como lo hemos mencionado creo que también depende del compromiso del antropólogo y también el área de oportunidad que tengamos estamos limitados estamos un poco sujetos a órdenes sujetos a encargo pero también el compromiso ético y el conocimiento que cómo lo puedas aplicar o cómo lo como lo vayas direccionando desde tu asesoramiento ético va a permitir que te puedas desarrollar me di cuenta que hay una gran necesidad del peritaje lamentablemente como comparten muchos países ustedes saben que en el contexto mexicano estamos viendo una época de violencia este no sé grande casos de desapariciones ya no sólo desapariciones forzadas parte del estado que es ahí la contradicción sino también el el asunto del narcotráfico los feminicidios entonces lamentablemente y eso me me da mucho pesar me di cuenta que hace mucha falta la labor del antropólogo en peritajes como trata de personas vulnerabilidad la cuestión de los megaproyectos neoliberales que están afectando a las comunidades en sus tradiciones culturales o en sus prácticas culturales y entonces el 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 personal que trabaja en la fiscalía al menos hablando de antropólogos sociales es mínimo la carga de trabajo es obviamente saturada y los tiempos debido a la premura de los casos o la solicitud de los jueces o de los ministerios públicos hace que el trabajo no sea o sea sobrepase a las personas entonces ahí viene ¿no? lamentablemente el contexto de violencia hace que demanden mucho más la la labor de un antropólogo y la la contradicción es que hay muy pocos antropólogos encargados al menos estoy hablando de la fiscalía y con base en mi experiencia del año pasado entonces si hay una necesidad pero no se tiene una una coordinación ¿no? entonces me parece que es un área importante de trabajo y que tenemos que tener pues ahí una visión muy crítica muy ética de cómo vamos a utilizar lo aprendido que también hablaremos de eso a las metodologías la teoría que tan vinculado está yo he escuchado a varios peritos profesionales que dicen que en realidad el perito se hace en la experiencia en el campo pero creo que a mí me ha ayudado bastante lo que tuve en la academia era estudiante y que esas herramientas me han ayudado o pueden ayudar a hacer un peritaje porque en México estamos pasando por una transición del sistema penal de un sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio adversarial que es como a través de los juicios orales en donde pues se puede utilizar el peritaje antropológico como herramienta o prueba entonces aquí es que el antropólogo puede acudir al juicio o frente a las instancias de justicia a las autoridades frente al juez frente a ministerios frente a abogados en donde puede vender el peritaje y lo que he escuchado y he leído es que lo más importante como no manejamos un mismo lenguaje es que en el dictamen escrito en el peritaje escrito es muy importante la metodología las técnicas de la propia antropología el rigor científico todas las herramientas que utilizamos sobre todo la etnografía pero también es importante adquirir un lenguaje jurídico y un lenguaje que sea accesible para las autoridades y que el antropólogo sirva como una vía ¿no? hace rato lo comentaba que pueda también se va a escuchar un poco pretencioso pero educar a las a las personas de estas instancias de justicia para entender la diversidad que es una 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 cuestión me parece importante en un país multicultural como México y Latinoamérica pues me parece que es muy importante la labor aún están en una institución y bueno ya hablaré más adelante de mi relato o sea como lo vinculo yo con la antropología académica y la antropología aplicada ¿no? que en mi caso pues defender un peritaje ante las autoridades y que sea accesible en un diálogo en donde se pueda dar a explicar la diferencia cultural es muy importante y que sirva como prueba o herramienta para el acceso a la justicia entonces es en lo que me encuentro actualmente y pues me sigo preparando y y me interés me interesa corto y mediano plazo es el peritaje antropológico es lo que yo les puedo compartir bueno muy bien muchas gracias cuesta esto de los reflejos para apagar a intervenir prender el micrófono no olvidarse de una cosa de la otra ¿no? por lo menos a mí me cuesta no estoy tan familiarizado con esto bueno habíamos planteado como segundo punto algo que algunos de ustedes ya también se entrometieron un poquito ahí ya pudieron avanzar un poquito con esos temas que es un poco la relación con con la academia ¿no? y bueno pedirles un poquito esa cuestión de encuentros y desencuentros especialmente si creen que hay una manera de actuar en la antropología aplicada y otra manera en la antropología académica o llamada de investigación si es que la antropología aplicada tiene otra forma de producir conocimiento cuál es la mirada que ustedes tienen pueden interactuar también si surge la posibilidad comenzamos comenzamos de nuevo la ronda vamos a arrancar de nuevo por Alejandra bueno para mí esta relación con la academia ha sido tal vez de las experiencias más reflexivas que he tenido porque en los tres lugares donde he estudiado la dinámica es distinta en Guatemala por necesidad la mayoría de personas que estudiamos antropología siempre tenemos otro trabajo y de cierta manera la antropología va permeando nuestro diario vivir como decía Bárbara yo toda mi toda mi vida he trabajado para poder hacer otras cosas he tenido trabajos que son muy interesantes pero le dedico también mucho de mi tiempo libre por decirlo así a causas entonces en ese continuo entre ser profesora de teoría antropológica que es tal vez mi extremo más extremo teórico y mi activismo la academia se relaciona de maneras distintas pero estoy convencida que es porque estoy en Guatemala o estoy en América Latina o estoy en África porque mi única experiencia que fue tal vez muy chocante fue hacer mi doctorado en Bélgica en donde se creía que se podía hacer puramente académico puramente objetivo como decía Maya una serie de mitos que yo creía que habían desaparecido de las conversaciones antropológicas pero voy a una universidad muy antigua muy académica en donde yo soy no solo un bicho raro sino un poco indeseable porque por ejemplo una de las diferencias que miro entre la academia y la aplicada es que mi audiencia principal para mí no son otros antropólogos necesariamente son las personas con las que estoy trabajando entonces estoy trabajando con comunidades indígenas que necesitan aprender a navegar el sistema jurídico guatemalteco lo que yo publique tiene que estar escrito para ellos no me interesa para nada aparecer en revistas de revisión de pares no me interesa para nada que me citen en otros artículos académicos a mí lo que me interesa es que lo que yo escriba y lo que yo diga tenga sentido entonces muchas de las cosas que creo yo que producimos desde la antropología aplicada nunca llegan a las revistas entonces nuestro currículo se vuelve una cosa súper híbrida en donde fue para mí hasta este año en donde decidí poner los vínculos a todas las intervenciones que yo he hecho las conferencias las presentaciones porque dije bueno eso también requiere mucho trabajo requiere mucha revisión y está informada por la teoría entonces yo pienso que es imposible que exista la antropología aplicada sin la teoría pero no nos aferramos para que nuestra reputación dependa de nuestro lugar allí y entonces mis mayores discusiones con personas sumamente académicas es es que yo estoy según ellos siendo condescendiente con con mis públicos pero es porque lo que yo estoy tratando de transformar es algo como decía Bárbara que sirva de un puente entonces esa relación creo que es sumamente dinámica lo que yo insisto a mis estudiantes es que no se abandona la teoría porque la teoría también nos recuerda de dónde venimos y para darles un ejemplo muy sencillo en el curso introductorio de teoría siempre leemos la ilustración y leemos como esas ideas de la ilustración tan nobles sobre sobre reconocer la humanidad de todos sobre desprendernos de la idea de superioridad de una raza sobre otra también están alimentados de prácticas que han sido perpetuadas hasta el día de hoy por ejemplo las políticas públicas en mi país y me puedo relacionar muchísimo con Gwen las políticas públicas de mi país en su mejor forma son sumamente paternalistas son sumamente etnocéntricas son sumamente racistas aún y en su peor causa siguen abogando por lo que ocurre en el siglo XIX con el espenserismo que es la desaparición de todas estas culturas incómodas que no son como nosotros entonces mis cursos de teoría están siempre aplicados a un análisis de la realidad y los estudiantes tienen como tareas leer textos contemporáneos columnas de opinión tweets analizar twitter y poder hacer una lectura muy teórica pero muy aplicada de la realidad y de los discursos que permean las decisiones en políticas públicas en Guatemala el día de hoy entonces para mí esas peleas que hay asociaciones inclusive de aplicados y no aplicados creo que es más tal vez un desconcierto de parte de la gente que solo hace antropología académica porque afuera hay muchísimo más de lo que hay en academia y esa es mi experiencia y creo que la academia se enriquece muchísimo de lo que aprendemos y a veces las barreras que hay son digamos que ellos dirían metodológicas del tiempo en campo pero creo que es más son paradigmas que fueron decididos o sea no son paradigmas que son inamovibles y nuestra labor desde la aplicada creo yo es mover esas sillas mover esas estructuras porque nuestros aportes y yo pienso la sobrevivencia de la antropología también descansa mucho sobre la relevancia que podamos aprender al mundo y volviendo solo para cerrar sigo siendo muy firme en la idea de que de que prefiero poner un vínculo de una conferencia que di donde asistieron 150 personas sobre la usurpación de sitios arqueológicos en mi país versus pasar seis meses escribiendo un artículo sobre el mismo tema que voy a leer y hoy me voy a aburrir leyéndolo y tal vez lo va a leer mi mamá por ser buena gente entonces esa dinámica creo que es importantísima de mantenerla viva pero pero sí insistir en todas las personas que quieran dedicarse a la praxis de no abandonar esas lecturas porque esas lecturas siempre 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 nos generan reflexión nos hacen pensar en como por ejemplo toda la antropología estadounidense en su fundación Franz Boas Margaret Mead etcétera hablaban de ser científicos públicos y yo más y más estoy abrazando el concepto de hacer ciencia pública más allá de la antropología aplicada es hablar con otros científicos públicos y posicionarnos en esos lugares políticos incómodos desde la evidencia y creo que ese paso estamos más cerca de hacerlo desde la aplicada que desde la academia y ahí muy bien muchas gracias y bueno Sergio mi tocayo me huyará dirían acá en Brasil ¿cómo te llevas un poco con esta relación con la academia? Alejandro es interesantísimo lo que planteas dice pública y yo te invito a que sea pública y que sea popular es decir apuntas una cosa para mí fundamental que es el hacernos entender si yo no me hago entender ¿cómo voy a pretender entender al otro? si lo que pretendo es ampararme en cierto elitismo clasista ¿cómo se va? ¿cómo se va?